Los militares han vuelto a la calle a reprimir a manifestantes. Incendios, muertes, represión, toque de queda. Estado de serpiente. ¡Un puto camión de queda! ¡Cola! ¡Cola! Como la historia es una ciencia social viva y no es el cuentico intrascendente que nos quieren hacer creer, hoy vamos a ver, muy abuelo de pájaro, la historia de la protesta social en Colombia, que no es nueva entre nosotros. No sabemos ni siquiera desde cuándo existen. Solo me referiré a las que están documentadas. ¡Qué coincidencia! La primera protesta fue también en contra de unos impuestos excesivos e injustos. Ocurrió en 1740, cuando para defender a Cartagena de Indias de la poderosa flota de Bernon que venía a tomarse la ciudad, se anuncia que se cobrará con rigor inflexible el impuesto de la alcabala. Y allí fue Troya. 600 veleños enfurecidos se levantaron en contra del régimen y armados de piedras hicieron huir a unos pocos alabarderos. Ah, y vaya que el ejemplo cundió. Se levantaron varias protestas en los alrededores. La segunda gran protesta fue 25 años después, en 1765. El común de Cali se levantó en contra del estanco del aguardiente y otros impuestos excesivos. ¿Qué será que los gobernantes son tan tercos, ah? No aprenden porque no conocen la historia de Colombia. La tercera protesta, la más conocida por todos ustedes, cuando en 1781 Manuela Beltrán arrancó los edictos reales en los que el virrey ordenaba una carrandanga de impuestos. Ya ustedes saben en qué terminó eso. La cuarta protesta social causó por primera vez la caída de un presidente. Fue en el gobierno autocrático de Rafael Reyes. Las persecuciones a la oposición, su intento de perpetuarse en el poder, el reconocimiento de la separación de Panamá causaron que el 13 de marzo de 1909 ocurriese una marcha multitudinaria en Bogotá, encabezada por los estudiantes. Esta debilitó tanto a Reyes que tuvo que renunciar porque el país se le estaba diluyendo en sus manos. La quinta fue en contra del peor de los gobiernos del siglo XX. Sí señor, así como lo oyes, hubo otro peor que ese en el que ustedes están pensando. En 1929 la gente salió a protestar en contra del gobierno conservador de Abadía Méndez. Al día siguiente se unieron los estudiantes, pero un policía disparó en contra de la multitud, matando a un estudiante, lo que encendió aún más las protestas. Entre estas protestas y la masacre de las bananeras causaron la caída de la hegemonía conservadora en 1930. En 1930, cuando la Gran Depresión hacía estragos en Colombia, protestaron los desempleados de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla y de varias otras ciudades. El gobierno reconoció entonces que había más de 20.000 obreros desempleados, pero continuaron los despidos. Cuando Olaya Herrera asumió, le tocó suspender el pago de la deuda externa, la que reanudó cuando se pudo, sin sacrificar a los colombianos. Por lo que pueden ver que sí se puede. En otra ocasión hablaré de la masacre de las bananeras, de la marcha del silencio y del mal llamado Bogotazo. Veamos ahora las protestas que causaron la dictadura de Rojas Pinilla. En junio de 1954, varias marchas estudiantiles en las que 10 estudiantes fueron asesinados por la fuerza pública comenzaron a debilitar la dictadura. Los uniformados entraron disparando en la Universidad Nacional, lo que enfureció a los estudiantes que salieron al día siguiente a protestar. Y en plena carrera séptima, el ejército disparó contra la multitud. El saldo fue de 10 muertos y 20 heridos. Esto aumentó la oposición a Rojas. Se cerró el tiempo y el espectador. ¿Y saben por qué? Porque informaban como hoy lo hacen las redes sociales. Con la verdad. Es que ningún cura se acuerda cuando fue sacristán. Pero cuando se quiso prorrogar el período al dictador, se inició un paro nacional sin precedentes. A Rojas le tocó renunciar e irse. Vinieron después las protestas del movimiento estudiantil de 1971 con la consigna por una educación nacional, científica y de masas. Esta es considerada la mayor movilización de estudiantes en la historia de Colombia. Participaron casi todas las universidades públicas y privadas, hasta los sindicatos y los gremios. También hubo represión del ejército. En la Universidad del Valle mataron a 20 estudiantes y fueron militarizadas varias universidades en todo el país. Según algunos historiadores, la protesta más grande que ha vivido Colombia fue el paro cívico del 14 de septiembre de 1977, convocada por las centrales obreras en contra del gobierno de López Miquelsen por el aumento del costo de vida. El paro generó brotes de violencia en algunas ciudades, hasta hubo enfrentamientos con la fuerza pública. La manifestación en contra de la FARC del 4 de febrero del 2008 fue la primera que surgió de internet. Lo que comenzó con la creación de un grupo de Facebook terminó con el resultado que todos conocemos, una enorme mancha blanca que cubrió las principales plazas y calles de Colombia. Los estudiantes, que habían estado bastante calmados desde 1971, en el 2011 resurgieron con fuerza e integraron la MANE o la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y marcharon en contra de la reforma universitaria del gobierno de Santos. Como después de varios meses de conversaciones, no se llegaba a ningún acuerdo, los estudiantes se fueron al paro. Fueron manifestaciones tan multitudinarias que el gobierno no tuvo otra opción que retirar la reforma. En noviembre de 2019, se realizaron varias manifestaciones en las principales ciudades del país, convocadas por la oposición, para hacer un paro cívico nacional en contra del gobierno de Duque, por el descontento causado por las políticas económicas, sociales y ambientales, por la engavetada de los acuerdos de cese al fuego con la FARC, por el asesinato de líderes sociales y varios casos de corrupción dentro del propio gobierno. En febrero de 2020 se reanudaron las protestas, pero llegó la pandemia. Mejor dicho, a Duque lo salvó la campana. Las protestas actuales surgen del deseo de los ciudadanos, reprimido durante 15 meses por la pandemia y de la situación social que se ha agudizado por... No, hasta aquí, hasta aquí. Este no es un canal de política. Aquí hablamos solo de historia. Y ahora es historia de Colón. Como ven, la protesta social no es nueva entre nosotros. Está documentada desde hace tres siglos. Ahora cuéntanos, ¿cuál de estas 12 protestas sociales crees que se parece más a la situación actual y por qué crees que es así? Déjanos tu opinión abajo, en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y haz clic en la campanita para que te enteres cuándo subimos cada nuevo video. Esta vez te dejo tres videos relacionados con este tema. Uno sobre las alcabalas de Vélez, otro sobre el común de Cali y un tercero sobre las mujeres comuneras. ¡Ah! Y suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!